a su casa, como todo matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo empiezan los matrimonios? Con mucha emoción, con mucha alegría, ¿cómo empiezan nuestros matrimonios, verdad? Con una alegría, con propósitos, con metas, con deseos para el futuro, ¿cuántas cosas? O sea, y esta mujer debe haber empezado aquel hogar. Y tuvieron un hijo y se llamó Jezreel, Jezreel. Y qué alegría cuando llegue el primer hijo, ¿verdad? Qué alegría cuando llegue el primer hijo, la emoción. Pero ¿sabe qué? La mujer se fue de la casa y empezó a enamorar a otros hombres. Y tuvo una hija y regresó a casa porque él le rogó, porque él le pidió, porque él le suplicó, regresa. Sí, si usted quiere ver novelas, no tiene que buscar en otra parte, búsquelas en la palabra del Señor. Las mejores novelas y las más espirituales también. Le rogó y le dijo, ven a casa, porque te extrañamos. Tu hijo te extraña, tu hijo te necesita, regresa. Y la mujer asedió y regresó a la casa. ¿Cómo se llamaba la mujer? Gómez. Y regresó a casa, intentaron de nuevo, hicieron el pacto, me imagino yo, y dijeron, vamos a olvidar el pasado, vamos a empezar como si todo, como si nada hubiera sucedido. Pero ¿qué pasó? Ella volvía a sus andadas antiguas y empezó a enamorar otra vez a hombres y vuelve y sale embarazada. Y José va con aquel amor y le dice, no me importa, no me importa la crítica, no me importa nada. Yo te ruego que regreses al hogar. Te doy otra oportunidad, porque yo te amo. Oye, qué amor, ¿verdad este hombre? Eso no existe hoy casi, hermanos, ¿eh? Y cuando regresó, miento, no regresó. No regresó. Dos veces regresó y después se fue y se perdió. Se gastó su vida, su salud, cayó en terribles deudas que la estaban vendiendo como esclava en un lugar. Y Dios le habla, o sea, se le dice, ven y cómprala por precio. ¡Wow! Aquel hombre fue y la vio, no era la muchacha que él había conocido, no era la mujer que él había visto la primera vez. Y pagó un precio, pero no por misericordia solamente, no, no una emoción simple. Era un gran amor que él tenía por aquella mujer. ¡Aleluya! Pagó lo que ella debía y la llevó a su casa. Y, ¿sabe qué, hermano? El amor es bien poderoso. ¡Aleluya! Esa historia es la historia del pueblo de Dios y Dios. Y cuántas veces se ha repetido, hasta el día de hoy, que con amor, dice el Señor, con cuerdas humanas te atraje. A mí, a ti, a todo el mundo. Con amor, oye, qué grande es el amor de Dios. Qué insistente es el amor de Dios, que nos habla una, otra y otra y otra vez. Incansable es el amor de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuánto dan gloria a Dios por ese amor? ¡Aleluya! Esa es la historia, esa es la historia de Dios para con su iglesia también. ¡Amén! Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de qué? ¡De amor! ¡De amor! Y fui para ustedes como los que les quitan el yugo, la carga de sobre sus servís. Y puse delante de ellos la comida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Qué amor tan insistente, qué amor tan hermoso, tan perfecto. Solamente el amor de Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Hermano, es un amor que te transforma. Es un amor que te convence, es un amor que te persuade. Es un amor tan grande, que el que no ha conocido este amor, se está perdiendo la verdadera vida que puede vivir en esta tierra. ¡Amén! Y cuántas almas hay que no han conocido el amor de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Cristo se haya revelado a nuestras vidas. ¡Amén! No es algo simple, no es algo, no es religión, no, es un milagro de parte de Dios que le haya aparecido a tu vida. ¡Amén! Y que diariamente Él te ama y Él te muestra de ese amor. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Entonces, el amor es más poderoso que un sentimiento, es un poder que conquista el corazón. ¿Quieres conquistar a alguien? Conquístalo con amor. ¡Amén! Pero esa clase de amor, un amor abnegado, un amor sufrido. ¿Quieres conquistarlo de realmente a alguien? No uses el amor distorsionado, no, no, usa el verdadero, el perfecto amor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Que dice, la más grande historia de amor, es la historia de Dios que compró nuestra salvación. Mira lo que dice Jeremías 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento. ¡Que os améis! Ah, es Juan, ¿verdad? Juan. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Ustedes, yo creo que nos amamos aquí hermanos. ¡Amén! ¡Aleluya! Yo veo que a veces, este, tenemos preferencias por alguna persona, ¿verdad? Pero que bueno sería que, además de esa preferencia y de esa amistad, todos compartiéramos ese amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¡Amén! ¡Aleluya! Usted puede ir a cualquier sitio hermano, usted puede ir a cualquier iglesia, y usted va a ver exactamente lo mismo, la preferencia. Pero yo desearía romper con eso, yo desearía romper con ese molde, y que tú salgas de tu círculo, ese círculo de preferencia, que tú y yo salgamos de ese círculo, y de verdad amemos, como dice la palabra del Señor. ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Dice Dios. Allá había una iglesia que habían cinco, la iglesia eran cinco, y se dividieron, oye, cinco y se dividieron, oye, qué miseria, ¿verdad? Qué miseria del diablo, el Señor la reprenda, ¿cuántos dicen amén? ¡Amén! El Señor, y cuando se dividieron allá donde andaban, se dividieron otra vez, eso fue real hermano, no le estoy contando, eso es real, ¿por qué? Porque no hemos practicado el verdadero amor, el amor que Dios dio por nosotros, y que nos llenó en nuestro corazón, no lo hemos practicado. Este mandamiento, dice Juan 15, 12 y 13, que dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Qué más dice? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén, aleluya. Cuando tú haces algo por alguien, cuando tú le muestras, ¿verdad? Sobre todo a aquel que, que no espera que tú hagas algo por esa persona. Ese amor sorprende, sorprende. ¿Tú? ¿Me viniste a hablar a mí? ¿Tú tuviste este detalle para mí? ¿Sí? ¿Sí? Recuerdo hace muchos años, cuando yo llegué recién a la, a la Florida, les voy a dar este, este testimonio. Este, trabajé en un lugar donde se trabajaba con, con equipo de electricidad. Y yo hacía mi oración, y yo llevaba mi Biblia, y parece que a la gente no le parece, no le gusta, ¿verdad? Cuando tú, eh, horas por tus alimentos, siempre hay alguien que no le gusta, no le parece. Y, este, yo hacía esto, y alguien de los que estaban ahí compañeros, no le parecía. Y se burlaba, y, bueno, decía tantas cosas, ¿verdad? Pero nunca me imaginé lo que, una persona se puede aprever, él, estando yo sentado en un lugar, pone un, un, este, coupling de PVC grande, así en el piso, y lo patea, con tal fuerza, directo hacia mí, y me ha dado en la, en la misma cara, me dio tremendo con ese PVC. Oiga, quiero que sepa que eso me sacudió, no solo la cara, me sacudió, todo. Y el hombre, era un hombre alto, y de color, y grande, ¿qué podía hacer yo? Si yo lo que pesaba eran 140 libras. Y fue, oye, fue lo más, eh, yo le puedo decir que yo sentí la, la hazaña del enemigo, de una forma tan, tan cruel, ¿no? Tan cruel. Y todo el mundo se, unos se rieron, y otros, este, no dijeron nada, y, y vino el manager, se dio cuenta de lo que estaba pasando, y me dijo, ¿qué quieres que hagamos? Tú dices, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta persona? Y yo le dije, déjame en paz. ¿Fue difícil? Sí, fue difícil. Eso fue un día viernes, por la mañana, cuando salimos después del trabajo, yo monté en mi carro, y me fui, el warehouse donde yo estaba, estaba fuera de la ciudad, como unas 15 millas, en West Palm Beach, fuera de la ciudad, y ¿qué creen? Yo había sido el último que había salido, él tenía su carro flat, ya casi oscuro, a un lado de la carretera. ¿Qué prueba, no? ¿Qué? ¿Qué prueba? Y yo iba en mi carro, que Dios me había dado un carro nuevo en esa vez, y yo iba en mi carretera, en mi carro ahí, y pasé, y este, como es la mente de rápida, ¿verdad, no? No, en la mente de rápida, ya ustedes pensaron, creo que es lo mismo que yo. Pero el Espíritu Santo viene y me habla, y dice, regrésate. Amén, Ale, ya. Y yo no quise hacer caso, yo le digo la verdad, yo no quería hacer caso, yo no quería obedecer. Y seguía la voz hablando, y me decía, regrésate. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a regresar? Y estaba para salir de esa calle, para tomar la carretera 95, y vuelve el Espíritu Santo y me dice, regrésate. Y lo que yo pensé, dije, el Espíritu es tan insistente, que voy a llegar a mi casa, y desde allá me voy a tener que regresar. Prefiero regresarme de aquí, que no, que estoy tan lejos, y obedecer, que ir hasta mi casa y tener que regresar. Di la vuelta y regresé, y le ayudé a quitar su llanta, porque él era tan grande que no se podía ni doblar. Y era un LTR de esos que usan llantas 16, así, grandes. Y le ayudé, y le quité la llanta, ni decirle una sola palabra, jamás dijo una palabra. La subí en mi carro, y le dije, ven, vamos. Lo llevé, pasamos por un lugar, no tenía dinero para comprar su llanta. Buscamos un sitio, y le tuve que ayudar para que comprara su llanta. Regresé, y ya me iba de ir, y yo ya me iba de ir, y dije, pero este hombre no puede poner esa llanta. Y dice el Espíritu, ponla. Oye, oye, hermano, qué duro. Yo sé que muchos de ustedes lo hubieran hecho bien fácil, pero para mí no era tan fácil. Puse la llanta, me retiré, tranquilo, me fui. Y para hacer el cuento largo, corto, le digo que esa fue la experiencia que cambió su vida. Su esposa había estado orando por él. Él no se sintió bien después de eso. El domingo fue a una iglesia, y entregó su vida a Cristo Jesús. El día lunes, llegó con tremenda Biblia bajo el brazo, y una grabadora con música cristiana. Y lo primero que hizo fue soltar esa grabadora, ir, correr y abrazarme, y llorar, y llorar, y llorar. ¿Para tú le das la gloria al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El amor es un poder que puede transformar. Me llevó a su iglesia, y el próximo domingo después, hermano, me traían como que si fuera no sé quién. Y la mamá, y las hermanas, y la esposa, y el pastor decía, hemos orado años por este hombre, años. Y ahora Dios ha hecho la obra. ¿Y todo por qué? Por un buen testimonio. Yo le doy la gloria y el amor al Señor por eso. El amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. ¿Sí? Y es el Espíritu Santo, como hablábamos en esta tarde, que te puede dar la capacidad. La capacidad para hacer las cosas más increíbles. Es el Espíritu Santo que te puede ayudar. El siguiente inciso que tenemos se dice, el amor de Dios es una realidad hasta el día de hoy, para todo aquel que le reza.